Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión Referida a Seguridad Ciudadana. Esta es nuestra reunión número 162 de lo que va de la gestión. Desde que iniciamos la gestión todos los viernes nos reunimos y esta es la número 162. Hoy día nos acompañan en calidad de visitantes dos concejales de Chile. Son concejales que vienen de la región de Concon, región de Valparaíso, en realidad, municipalidad de Concon. Voy a darle la bienvenida a Sandra Contreras, que está presente aquí a la derecha, y también a Marcial Ortiz Flores, que también se encuentra con nosotros esta mañana. Bienvenidos. Esto es una práctica realmente positiva la que tenemos aquí en el distrito, donde nos reunimos con los oficiales, los vecinos organizados y el serenazgo para poder hacer un trabajo integral, conjuntamente también con otros actores de la sociedad, como son los bomberos, como son el director del hospital más representativo de la zona, que es el Casimir Ulloa, y algunos otros personajes más, como por ejemplo la gobernadora del distrito y el fiscal del lugar. Bien, vamos entonces, después de este saludo, a dar inicio con la toma de lista. Gracias. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gracias. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Siente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, José Urbano Vila. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisaría de la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP, María Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani. Presidente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presidente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yelena Segarra. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Presidente. Directora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldiva. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Jefe de Departamento de Turismos, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con un cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Voy a hacer una propuesta. Necesitamos tener una reunión descentralizada más del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y me gustaría proponer el día 20 de junio, no sé si todos tienen un calendario, estamos para saber exactamente cómo estamos ubicados para ese momento. 20 de junio, en el Parque Domodósola, detrás de la parroquia de la Virgen de Fátima. Bueno, ¿algún comentario, alguna objeción de ser un sitio inadecuado? Creo que al señor Carrera le gusta la zona, cerca de su casa, ¿no es cierto? Está contento, lo veo feliz con eso. Muy bien, entonces voy a proponer, procederemos a votar. Para tener una reunión descentralizada el 20 de junio en el Parque Domodósola. Aquellos miembros del Comité que se encuentren a favor de aprobar esta propuesta, sirvan a expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, muchas gracias. Entonces tenemos fecha y lugar para la siguiente reunión descentralizada, 20 de junio en el Parque Domodósola. Salud. Hay que avisarle a las personas que todavía no se han incorporado al Comité que tenemos esa fecha y ese lugar destinado. Bien, vamos a hacer un breve informe del secretario técnico Augusto Vega. Para después dar paso voy a pedir que le demos paso a la exposición de los tres jefes diarias después de la exposición del señor Augusto Vega. Adelante, señor secretario técnico. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. El día miércoles 4 de junio a horas 16, como parte de una de las medidas estratégicas en pro de la seguridad ciudadana y con el objetivo de plasmar coordinadamente planteamientos de seguridad para el Distrito de Miraflores, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la instalación de la Central Alerta Miraflores en la Sala Operativa de Crisis y Estrategias Integradas, contando con la presencia del coronel José Alvarado Alegre, jefe de la División Territorial Sur 1 de la Policía Nacional del Perú, los comisarios de Miraflores y San Antonio, el representante de la División Sur 1, el jefe de la Central Alerta Miraflores, los sugerentes de serenazgo y los jefes diarias, acordando aplicar nuevas estrategias preventivas para evitar los hechos delictivos en el distrito. Asimismo, el día miércoles 4 de junio, en hora de la mañana, el sugerente de serenazgo se reunió en la oficina del ingeniero Jaime Luis Foster, jefe de equipo y mantenimiento de redes de la sede de Seapal de Surquío, para hacer coordinaciones en materia de seguridad con sus obreros, tocando los siguientes puntos. Primero, se trató del tema del control del personal operativo de Seapal en los trabajos que realizan Miraflores, a fin de evitar que los vecinos sean sorprendidos por falsos trabajadores. Se le solicitó a las empresas concesionarias de Seapal, que son 13 empresas concesionarias, que nos remitan la relación de su personal, a fin de poder hacer el control respectivo en la zona de trabajo. Asimismo, el ingeniero Luis manifestó que somos la primera municipalidad que nos hemos apersonado para coordinar este tema de seguridad, e invitaría a una próxima reunión con el jefe de seguridad de Seapal para tratar hechos puntuales en materia de seguridad. Asimismo, se ha recepcionado el oficio número 110, 2014 y en emigraciones, que dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, es grato dirigirme a usted a fin de hacerle su conocimiento que el señor José del Carmen Montalvo, el mío, designado temporalmente a Lóvalo Gutiérrez por la Municipal de Miraflores, ha apoyado a esta agencia de pasaportes de Miraflores de manera eficiente y honesta, a favor del público que asiste a solicitar la expedición y revalidación de sus pasaportes. El mencionado Sereno ha realizado múltiples intervenciones, logrando que los tramitadores que merodean las instalaciones de la playa de estacionamiento en el sóltero de Lóvalo Gutiérrez, que engañan y estafan al público, se replieguen, evitando o minimizando el accionar negativo de estas personas. Por tal motivo, recomiendo que se les reconozca el excelente desempeño de sus funciones, con el fin de motivar y resaltar los valores que todo trabajador debe mantener en su labor diaria. Sea propicia la ocasión para expresar los sentimientos en mi especial consideración y estima. Atentamente, Juan Morante Gómez, jefe de la agencia Miraflores, sugerencia de registros nacionales de gerencia de registros miratorios. Eso es todo lo que tengo que informar al comité, señor alcalde, por el momento. Bien, muchas gracias. En la línea de la prevención hay que seguir trabajando con las distintas instituciones porque, como bien se ha sabido, hay algunas personas que se disfrazan o se hacen pasar por personal de organizaciones, instituciones, y eso hay que cortarlo para que no tengamos situaciones que lamentar. Bien, me voy a permitir hacer una alteración breve de la agenda. Ya se encuentran en sala los representantes de la empresa Lidercom Perú. Está el señor Juan Manuel del Castillo Salvador, que es el apoderado. Él viene a ofrecernos un proyecto para poder hacer un mejor control en la zona de vehículos, tanto del servicio público como privados, que pasan por el distrito y algunos de los cuales podrían no tener revisiones técnicas, no contar con SOAT, etc. Entonces, le voy a pedir al señor Juan Manuel del Castillo que, por favor, si puede hacer una brevísima exposición, pase al lambón que está ahí adelante y háganos una brevísima exposición del producto que usted viene a traer para después hacer las coordinaciones del caso con nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega, que se encuentra aquí, después de la reunión o en algún otro momento, hacer las coordinaciones. Porque esto, ¿qué implica o qué implicaría? Implicaría la puesta, digamos, en servicio de este software para la comunidad a través de la municipalidad y las coordinaciones del caso con la Policía Nacional y con el Serenazgo para poder implementar este producto. Entonces, le voy a dar el uso de la palabra. Le pediría que pueda ser lo más explícito en lo que viene a ofrecer para que todos podamos entender. Quiero avisar también que yo he tenido una reunión previa con el representante de Lidercon y me ha explicado las cosas. Me ha parecido un buen producto en aras a la prevención y podría estar implementándose en el distrito. Con eso le damos el uso de la palabra. Bienvenido. Sí, buenos días. No sé si me escuchan. Creo que no está funcionando bien. A ver si lo pueden asistir con el micro. A ver ahora. Sí, buenos días. Mejoró. Sí, buenos días. Bueno, al público presente que tenemos aquí, Juan Manuel de Castillo, que soy el representante de Lidercon, venía a ofrecerles un poco un producto que tenemos para regular todo el tránsito y ver la situación en la cual se encuentran. Hay muchísimos vehículos que carecen de SOAD, que carecen de revisiones técnicas y varias cosas más que les faltan. Nosotros tenemos toda la información para dar todo lo que se necesita para ver si esos vehículos están en activo o no están en activo, lo cual tenemos una demostración aquí con un laptop donde se nos aplica una matrícula y automáticamente nos da el resultado. Si ha pasado la inspección, si no la ha pasado, si tiene el SOAD, no lo tiene. O sea, es con alta tecnología. Nosotros tenemos toda la información de todos los vehículos que se pasan en Lima, en Lima Metropolitana, lo cual me gustaría, Luis Vega, el señor Luis Vega, que informaría un poquito y hacerle una demostración de cómo funciona este mecanismo, a todo este caso como Miraflores. Es importantísimo porque adoptamos de toda la información que ustedes precisan, acompañados de la policía y de Serenazgo, para poder hacer este trabajo conjuntamente. Yo creo que es facilitarles y ver todo el estado en el cual se encuentran todos los automóviles, vehículos livianos, pesados. Y aquí en este caso no hay mototaxis. Yo me gustaría exponerles para que ustedes vean cómo funciona con el señor Luis Vega, para que le haga una exposición. Ustedes dan una matrícula y le decimos en el estado que se encuentra automáticamente este laptop tiene tres colores. Y cuando sale verde es que ha pasado la inspección, dota de toda la documentación y si sale roja no la ha pasado o está en falta. Entonces ahí podemos meter varios más datos que ustedes necesiten. Yo les paso con el señor Luis Vega para que le hagan una demostración. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias señor Juan Manuel del Castillo. Vamos a pasar entonces con el señor Luis Vega. Él ahora en estos momentos, como podemos ver, está instalando su laptop para podernos mostrar el producto. Una vez que lo tenga, le vamos a pedir al señor Vega que proceda a hacer la exposición. Le pediría que sea lo más sucinta y puntual que pueda ser para continuar con el tracto del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sin perjuicio de esto, mientras que va preparando la exposición, quiero encargar técnicamente la verificación de este producto al señor César Castillo, que está acá también. Muy bien, César, ¿te puedes poner de pie para que puedan los representantes del Ibercon conocerte, ver el tema? El tema técnico con César y el tema administrativo y la implementación con nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega. Gracias, César. Muy bien, si ya tenemos la exposición, entonces iríamos a la misma. ¿Está? Listo, adelante, por favor. Adelante, señor Vega. ¿Qué tal? Primeramente, buenos días. Es para hacer una demostración de un software que maneja la empresa. Este software puede ser instalado en cualquier equipo, en cualquier equipo portátil. En este caso tenemos una de Ebook. También contamos con buena cantidad de estos equipos para poder distribuirlos a su personal. Y bueno, este software básicamente funciona así. Simplemente el usuario, puede ser cualquier persona, no requiere ninguna capacitación en especial. Teclea simplemente la placa, la placa de cualquier vehículo. Como por ejemplo, vamos a escribir la placa A7B813. Le damos a buscar y vemos aquí un indicador de colores, que en este caso se ha activado el color verde. ¿Qué significa esto? Que la revisión esté en vigor. Significa que el vehículo ha pasado inspección y ha salido a su vez aprobado. También en esta parte tenemos una opción para ver más detalles de la inspección. Aquí tenemos un cuadro donde nos informa dónde ha pasado inspección el vehículo. En este caso hay un código aquí, 0300, que es un código de las estaciones de inspecciones técnicas. Bueno, este código corresponde a una planta que se encuentra en ATE. Aquí está el número de inspección. Tenemos la fecha cuando ha sido evaluado este vehículo. Ha sido este año, el 10 de marzo. El resultado que es favorable, tenemos la vigencia de este certificado, que es hasta 10 de marzo del 2015. O sea, tiene una vigencia de un año. Bueno, hay más detalles como lo que es el bastidor, el número de serie. Está el titular, quién es el titular de este vehículo. En este caso es una persona jurídica, es una empresa. Su documento, que vendría a ser aquí el número de RUC, o si es una persona natural, aparecería el DNI. Está también la marca del vehículo, es un Chevrolet, modelo N200. También tenemos más detalles sobre inspecciones pasadas. Entonces, este es otro, es un historial de todas las inspecciones que ha pasado el vehículo. En este caso, observamos que tiene tres inspecciones. La primera inspección la realizó el 29 de febrero del 2012. Y bueno, cualquier vehículo o placa que ustedes tengan, la podemos teclear aquí. Podemos digitar una placa y bueno, este equipo que contiene la base de datos de todas nuestras plantas, va a mostrar el estado de su inspección técnica. Si ha pasado o no ha pasado. Si le damos una placa ahorita a cualquiera, ¿podríamos verificarlo? Sí, podríamos verificarlo. A ver a algún voluntario que quiera verificar cómo están sus vehículos. Señor Carrera. AL 2304. Sí. El número de placa es SIN 544. Pero escúchame, el doctor había dado primero. ¿Por qué no le digitan al doctor y después al tuyo, Carlos? AL 2304. ¿Podría repetir, por favor? AL 2304. Sí. Bien, el indicador muestra, bueno, es bastante visible, fácil identificar un indicador verde. Significa que ha pasado inspección y que están sus documentos en regla. Si queremos más detalles, podemos ver acá, hay una opción, ver más. Tecleamos acá y nos salen más detalles del vehículo que ha pasado inspección. En este caso está arrojando un código de estación 0200, el anterior era 0300. Este, como es 0200, corresponde a una planta que se encuentra en la zona norte, en la Panamericana, perdón, me he confundido, esto ha pasado en la Panamericana Sur, en el kilómetro 21 y medio. Este es el código de esa estación. El número de inspección o certificado que usted recibió es este de acá, el 1071339. La fecha de inspección ha sido 13 de junio del 2013. El resultado ha sido favorable y tiene unas ligeras observaciones leves. Si queremos ver esos detalles, esas observaciones leves, basta con teclear este número o comunicarse con cualquiera de nuestras plantas y obtenemos todos los datos así precisos de qué es lo que le han observado a su vehículo. Este es un resumen simplemente para observar si este vehículo está con un certificado aprobado, ha pasado, jalado o simplemente no ha pasado. Y esto es válido, el certificado que el señor tiene es válido hasta el 13 de junio de este año, o sea, está por caducar, en una semana caduca. Y bueno, más detalles, aquí está su número de serie, el titular, el señor Manuel Vilches, Saldivar, su número de documento que vendría a ser su DNI. Usted tiene, bueno, el vehículo ha sido un Nissan modelo HLV11F, ¿no? Y más abajo vemos todo el historial de las inspecciones pasadas. Ha pasado también en el 2012, bueno, ha pasado también en el 2011, como se puede ver acá. Siempre ha estado pasando por la estación 200, que corresponde a esta planta que está en la Panamericana Sur. Y bueno, está todo un historial, el señor ha empezado... Está bien, está bien, ahí le diría, porque si no nos vamos a ir hasta cuando compró el auto el doctor Manuel Vilches. Sí, sí. Doctor Vilches, agradezcale porque le están dando el servicio que la próxima semana vence su revisión. Vamos a probar el otro número que estaba dando el doctor Contreras. Sí, hay una, en la placa es SIN544. Y bien, bueno, de acuerdo a nuestra base sale la revisión caducada. Podemos ver más detalles en esta opción F2. Y bueno, la inspección la ha pasado en la estación 100, que vendría a ser una planta que se encuentra en la Panamericana Norte, kilómetro 23 y medio. Este, lo ha pasado en el 2011 y ha caducado en el 2012, el 16 de febrero, ¿no? Este, bueno, el vehículo es un Corolla, marca Toyota modelo Corolla, ¿no? Que pertenece al señor Iván Santiago. Y este vehículo no ha vuelto a pasar inspección por nuestras plantas, ¿no? Es por eso que arroja acá el indicador amarillo. En todo caso, es probable que este vehículo, si es que tiene inspección ahorita autorizada, posiblemente haya pasado en otra planta, que podría ser las plantas de Farenedo, Cedive o cualquier planta de la competencia, ¿no? Tenemos información de aquí, de todas las plantas del IERCOM. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos alguna información que también nos muestra que hay revisiones caducas y que hay que trabajar. Me habían dicho que también podían verificar el tema del SOAT. ¿Eso es así? Sí, bueno, en este momento para consultar el SOAT se requeriría una salida de internet. Y eso básicamente es un software que ya lo tiene implementado, bueno, la misma SOAT. Cualquiera puede consultar en verdad el estado del SOAT desde su móvil, su celular, su laptop. Es realmente muy sencillo. Necesitamos una salida de internet y es similar a esto. Ponen la placa y, bueno, sale todo el historial del SOAT, ¿no? Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, señor Vega, por la exposición. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Muy claro. Entonces, esto podría ser una herramienta, tenemos que evaluarla, podría ser una herramienta que nos sirva para poder hacer algunas intervenciones en las calles con la Policía Nacional y con el Serenazgo. Entonces, técnicamente la evaluación está en manos de César Castillo y administrativamente a través de nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega. Muchísimas gracias a los representantes del IERCOM por la presentación que han hecho. Quedan liberados. Ahora, si ustedes se quieren quedar, hasta alrededor de las 9 de la mañana, pueden participar también de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Había pedido que los jefes de área estén listos. Vamos al área número 1, con la cual vamos a comenzar. Y después vamos a regresar con los comisarios de cada una de las comisarías de Miraflores. Adelante, por favor, con el área 1. Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del COIC, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. El área 1 ha rezado las siguientes actividades del 30 de mayo al 5 de junio de 2014. Continuamos con la charla de orientación y capacitación, visitando locales comerciales con la finalidad de orientar y dar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad. En locales como clínicas veterinarias, en 10 locales, salones de belleza y peluquería, 7 locales, locales de internet, 3, boticas y farmacias, 13. Se les orienta sobre las medidas preventivas de seguridad que deben adoptar uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y se hace entrega de cartillas con los números de teléfono que la seguridad ciudadana. Servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y templos del área 1, seguridad en los colegios y la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia en el público, tamborilleros. En el Parque María Reyes, el domingo 1 de junio, se combinó a 40 tamborilleros aproximadamente, retirándose a las 20 horas. Óvalo Gutiérrez, las 24 horas. Atención al módulo, Santa Cruz, las 24 horas de esta semana se ha brindado 14 atenciones. Seguridad en los malecones, seguridad en los puentes, el distrito a cargo de la brigada canina, 16 a 22 horas. Asimismo, el domingo 1 de junio, en el Parque Francisco de Cela, se llevó a cabo el programa de estando en mi mascota, de 9 a 13 horas, a cargo de la brigada canina, asistiendo 120 vecinos y 80 canes adiestrados. Seguridad en la playa de la jurisdicción, las 24 horas. Operativos, en la presente semana he realizado los siguientes operativos con el apoyo de la Comisaría de Mirafores y de la Escuela de Emergencia Sur. He realizado cuatro operativos interviniendo 320 motos. Se puso en posición de la Comisaría de Mirafores 10 motos, cuatro por no contar SOA, dos por no contar conciencia de conducir y cuatro por no tener documentos. Operativo en obra de construcción. Se ha visitado 11 obras de construcción, verificando antecedentes de arquitectura, es un total de 382 obreros sin novedad. Comercio ambulatorio informal, se ha realizado siete operativos orientando a redes de gracias, 16 ambulantes. Lavadores de vehículos, realizó seis operativos y combinó a 15 personas que se llegan al lavado de vehículos en la vida pública. Recicladores, realizamos siete operativos y combinaron a 20 personas que se dedican a reciclaje. Taxistas limitados en la vía pública, esta semana se ha orientado un total de 34 taxistas. Se continúa con los operativos parantes de cemento, esta semana se recogió a la vía pública un total de 40 parantes. Interrupciones resaltantes, el domingo 1 de junio, siendo a las 10 y 30, retención de un sujeto por arrebato de billetera. Estrategias realizadas en el área 1. Para evitar robos a domicilios, se ha coordinado con la Comisaría de Miraflores para ejecutar acciones disuasivas de control sobre vigilantes particulares que se encuentran en las casetas ubicadas en la vía pública. Se ha realizado un empadronamiento de vigilantes particulares y conserjes con apoyo a la Comisaría de Miraflores y la Comisión de Emergencia Sur. Se llevó a cabo la identificación de posibles antecedentes y requisitorios, detectando a seis personas con requisitorias vigentes que fueron puestas en la Comisaría de Miraflores. Se continúa con la charla de capacitación a vigilantes particulares y conserjes. Se realiza charlas dirigidas a empleados del hogar. Se coordina con la Comisaría de Miraflores a la ubicación de patrulleros en la zona de incidencia delictiva según las estadísticas integradas. Se continúa con los operativos en obra de construcción, identificando a los trabajadores con posibles requisitorias. Se capacita constantemente a paneles de serenos de los ilícitos que se presentan en otros distritos con fines preventivos. Para evitar robo de vehículos y de autopartes, se han realizado coordinaciones con la DIPROVE, unidad especializada en la Policía Nacional para organizar operativos de prevención tanto de vehículos mayores como menores. Se ha distribuido a personal a fin de que realice un emparonamiento de vehículos por zona de responsabilidad en los tres turnos a fin de conocer los vehículos de su zona y detectar vehículos sospechosos. Se consentiza el personal a fin de realizar runas constantes por lugares donde se encuentran atrocinados vehículos y realizan tactos inopinados. Para evitar arrebatos, en coordinación con la Comisaría de Miraflores y la Escuela de Emergencia Sur, se realizan cooperativas motos lineales en diferentes horarios, siendo este un vehículo utilizado por los arrebatadores. Se ha nombrado a personal táctico en los puntos de inteligencia selectiva según las estadísticas integradas. Ese es todo, doctor, con referente al área número uno. Bien, una sugerencia con relación al tema del señor Peralta. Yo preferiría no tanta información y no correr de esa manera porque al final estoy seguro que muchos de los miembros no le han podido prestar la suficiente atención. Hay cosas puntuales en su exposición que yo quiero rescatar, que son muy valiosas en cuanto a las intervenciones, al trabajo realizado, y quisiera pedirle que sigamos con todos los operativos que se han mencionado, motos, construcciones, etcétera. Los operativos dan buenos resultados y además la gente habla de estos operativos y se genera una cultura de no llegada de personas que no están en orden al distrito. En la línea de lo que también se pretende hacer con este software de Lidercon. Ahora, me preocupa sí ver que todavía no hemos logrado un resultado con el tema de los tamborilleros. Entonces, ahí quisiera hacer un encargo al secretario técnico para que este trabajo que se viene realizando todos los domingos, hay una intervención también del Escuadrón Verde, porque hay temas que por naturaleza le podrían corresponder al Escuadrón Verde. Están yendo, están yendo. Bueno, hay que ponerle un poco más de presión con el cuidado del caso, pero no me parece posible, o mejor dicho, no me gusta cómo están estos señores haciendo uso indebido del espacio público. Si bien es cierto que los espacios públicos son eso, espacios públicos para el uso y el disfrute de las personas, cuando el uso es indebido, perturba a los vecinos. Y tengo muchas quejas de los vecinos de la zona de que se sienten perturbados por las conductas de estos denominados tamborilleros. Entonces, hay que tener cuidado por ahí. El otro tema que rescato de la exposición es que se vienen utilizando las alarmas silenciosas a través de los POS. Yo quisiera pedir también que hagamos un esfuerzo de redifusión, si es que cabe el término, o sea, volver a difundir que tenemos estas alarmas silenciosas para que se utilicen bien por los comercios, es un arma más, es un elemento más, a veces es un elemento que muchos comercios no lo tienen en la memoria. Entonces, hay que estar continuamente diciéndoles, tienen ustedes esta posibilidad de utilizar los POS como elementos para comunicarse con la central de alerta y hacer que las actividades en cuanto a seguridad ciudadana se activen. Entonces, hay que hacer eso de todas maneras. Aprovecho también para mencionar que hace unos días he vuelto a ver este bus que está en la playa de unos ciudadanos extranjeros que aparentemente ya tomaron la playa como si fuese su vivienda. Entonces, acá está el comandante Molfino, este es un tema de turismo, necesitamos una acción más decidida de la policía porque me parece que no es el lugar adecuado para este tipo de cosas. Entiendo un tema temporal, corto, pero ya cuando el tema temporal se comienza a convertir en perenne, me genera una preocupación por todo lo que puede pasar ahí. No sabemos qué está sucediendo al interior de ese camper, ese bus camper. No sabemos si es una prueba que nos están haciendo también a nosotros en cuanto a trabajo. Entonces, necesito el concurso de la Policía Nacional para que estas cosas estén resueltas. Ese es un encargo directo que le quiero transferir para que esto, por favor, esté totalmente saneado. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Valenzuela, por su intervención. Vamos a pedirle al señor Peralta, vamos a pedirle al señor Valenzuela que ahí lo veo que ya está caminando. Eudaldo, por favor, adelante. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos miraflorinos que nos siguen por MIRATV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 30 al jueves 5 de junio ha realizado el siguiente trabajo. En capacitaciones, se ha capacitado a 17 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad, siendo los lugares en el Lodo Miraflores, Larco, Diagonal, Pardo, 28 de Julio, Conraducto. Se impartió charlas de seguridad a cuatro conserjes ubicados en el Manicón 28 de Julio, Avenida Benavides, para que no sean objetos de engaños ilícitos. Se impartió charlas sobre medidas de seguridad a cinco personas de los kioscos formales del distrito, siendo los lugares Calle Porta, Cuadra 1, Chel, Cuadra 2, Diagonal, Cuadra 1 y 3, solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas. Se continúa con la campaña de orientación en lugares comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para cometer ilícitos. En la calle Berlín, local El Fogón, Larco, Tienda Radio Hack, haciendo las entregas de la cartilla de seguridad para el vecino Miraflorino. Se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad a las veterinarias del Área 2, del Área 2, siendo los lugares Jorge Chávez, Gromers, Avenida de la Paseo de la República, La Perruquería, Bolognesi, Animal Plus y José Galvez, Nutram, así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS, agradeciendo por la preocupación y la iniciativa al señor alcalde y la gerencia de seguridad ciudadana. Se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad a las farmacias ubicadas en los siguientes lugares, Botica Salud, Botica Arcángel y Botica Inca Farma, Benavides, cuadra 4, Benavides, cuadra 433, Benavides 425. Se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad, acciones de entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana. Como parte del programa Basta Ya de Engaños, se impartió charlas preventivas en el Parque Melitón Porras sobre medidas de seguridad a 41 empleadas del hogar. Fueron los días jueves 29 de mayo y martes 3 de junio. Se les orientó sobre modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas, prevención de este tipo de ilícitos, qué hacer ante este tipo de hechos, recomendaciones generales de seguridad. Se hizo entrega de volantes instructivos con los teléfonos de seguridad ciudadana. En la presente semana, el Área 2 ha realizado los siguientes operativos. 5 operativos de construcción civil en coordinación con la Policía Nacional, interviniéndose en un total de 135 trabajadores sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 29, 30, 31 de mayo, 2, 3 operativos y 4 de junio del presente año. 5 operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas. Personal de Serenaco, en coordinación con el comandante Emilio Valverde Morales, jefe del escuadrón de emergencia Sur 1, realizó los operativos de motos lineales los días 31 de mayo, 3 de junio, y el 4 de junio, 2 operativos. Habiéndose intervenido un total de 134 motos y 5 autos, de las cuales 5 motos, perdón, un total de 134 motos, de las cuales 5 motos y un auto, fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores por infringir el Reglamento General de Tránsito. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de Seguridad Ciudadana. De lavadores de vehículos en la vía pública, se procedió con el operativo de lavacarros, decomisando baldes, trapos usados, por los mismos orientándolos al retiro. De recicladores informales, se procedió con el operativo de recicladores en la zona 9A y 8A, siendo estos lugares José González, Calle Colón, Porta, Madrid, Alcanfores, José Galvez, Diego Ferré y Avenida 28 de Julio, decomisando bolsas con especies, orientándoles al retiro. De taxistas atormitando en la vía pública, orientando esta semana un total de 62 taxistas, siendo los lugares Calle José Galvez, Balta, Ramón Zavala, Jorge Chávez, Armendariz, Domodosola, Champañán, Avenida Pardo, Avenida Diagonal y Avenida Larco. De parantes, los días 1, 2 y 3 de junio, en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirándose un total de 34 parantes, siendo los lugares Calle Paula Camino, Sucre, Calle Porta, Berlín, Calle José Galvez, Libertad, Bolognesi, Recabarren y Avenida 28 de Julio. Se continúa con el patrullaje integrado con Barranco. En puentes y acantilados, se aprecia personal de serenazgo revisando malecones cisneros de la Reselva, así como el Puente Armendariz, Parque Antigua Tana, Parque Tejada y Parque del Amor. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. Se continúa orientando al retiro de personas de mal vivir en la calle Berlín, Benavides, Calle Libertad y Calle Porta. Se continúa con el servicio en el Puente Nuevo, Bajada Balta y Puente Viejo para prevenir robos y asaltos. Se continúa con los operativos diarios en Pasaje Porta y Pasaje San Ramón con el apoyo de la unidad canina. El personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. El viernes 30 de mayo, a horas 15, personal de Serenago en coordinación con personal de defensa civil y con apoyo de la Policía Nacional participaron en el simulacro de sismo que se realizó en malecón de la Reserva Cuadra 6, Parque Salazar como resultado de la participación de un aproximado de 1.500 personas finalizando a horas 13 y 10. El día sábado 31 de mayo, a horas 7 y media, personal de Serenago, con apoyo de la Policía Nacional y la unidad de bomberos, ayudaron a evacuar a las personas residentes en la avenida Pardo 741, por lo que en el interior de la cochera se estaba incendiando un vehículo apoyado con extintor de las unidades y del edificio. Se logró reducir el fuego agradeciendo al propietario José Morales Dávila por la acción rápida. Intervenciones meritorias. El área 2 ha realizado 5 intervenciones resaltantes. El día viernes 30 de mayo, a horas 19 y 50, personal de Serenago, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en la avenida Pardo, perdón, en la avenida Paseo de la República cuadra 61, a un sujeto identificado como Valverde Espinosa Garay, de 23 años, encontrando en su poder un teléfono marca FOM modelo C34 valorizado en 1.500 nuevos soles de propiedad de la denunciante señorita Karen Hilda Robladillo, quien le arrebató en la calle Aventaño, cuadra 1. Al efectuarse el registro, se le encontró otro celular marca Nokia valorizado en 500 soles, pertenecientes a la señorita Stephanie Guzmán Vargas, quien reconoció al sujeto, fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día sábado 31 de mayo, a horas 7 de la mañana, personal de servicio, con apoyo de la Policía Nacional, frustró un intento de suicidio en el malecón de la reserva, cuadra 6, Parque Salazar, de una persona, al parecer, con depresión, identificándose como Luis Alberto Flores Villanueva, domicilado en la calle Bolognesi, 322, siendo atendido por la unidad paramédica y conducido a su domicilio. El día sábado 31 de mayo, a horas 4.40, personal de Senesnago, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron a una fémina de la avenida diagonal cuadra 3, que había agrutado una billetera con documentos y efectivo al denunciante Floch Phillip, de nacionalidad italiana. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día lunes 2 de mayo, a horas 21 y 30, personal de Senesnago, con apoyo de la Policía Nacional, frustraron un intento de suicidio en el malecón de la reserva, cuadra 10, acantilado de un sujeto, al parecer, con depresión, identificado como John Benjamín Fernando, collazo de 19 años, domiciliario en el Canfores, sin 874. Asimismo, fue atendido por la unidad paramédica, haciéndose presente el padre de la referida persona, señor Marcelo Ramón Collazos, siendo conducido a su domicilio, agradeciendo la labor de Seguridad Ciudadana de Miraflores. El día martes 3 de junio, a horas 11 y media, personal de Senesnago, en coordinación con Senesnago de Barranco y el apoyo de la PNP, intervinieron en el puente Armendariz a dos sujetos que se dieron a la fuga, hurtando la patineta skate valorizada de 500 nuevos soles, perteneciente al señor Diego Alonso Chupayaki, el cual ofrecía en venta por internet, siendo el punto de encuentro en el Parque Sarazal. Se le puso a disposición de la Comisión de Miraflores. Esto es todo por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias, señor Valenzuela. Dos temitas que tienen que ver con su exposición. Bueno, el 12 de junio, a las 5 de la tarde, aparte que ese es el día de inauguración del Mundial, que dicho sea de paso, hay una actividad en la Embajada de Brasil, me parece a la hora del almuerzo, hay que tener eso en cuenta, porque va a haber mucha gente en la Embajada de Brasil, en pardo, pero ese mismo día, a las 5 de la tarde, se va a develar la escultura del poeta Antonio Cisneros. Esto va a ser en el Parque Raimondi, a la altura de la cuadra 1 del malecón Cisneros. Entonces va a haber gente, va a haber movimiento en la zona, hay que tomar alguna previsión. Y el otro tema es que en días pasados, algunos vecinos nos han pedido que reforcemos la seguridad en la zona del Puente Nuevo. Y refirieron que había antes una sereno, muy amable que las personas conocían y que había sido removida y no sabían por qué. No nos olvidemos que los vecinos que hacen algún tipo de empatía con nuestro personal, siempre nos van a reclamar por esas personas con las que se ha hecho la empatía. Entonces yo quisiera revisar esta situación a ver qué puede haber sucedido ahí. Y si fuese el caso, y si es una persona que tiene las características adecuadas, que regrese a la zona. Veo que hay también bastantes intervenciones, hay que seguir con las mismas y hay que seguir trabajando de la mano con la Policía Nacional para poder terminar de cerrar estos círculos. Ahora, en las intervenciones he visto un caso de intento de suicidio. Quisiera trasladarle al doctor Carlos Contreras, que está acá, gerente de Desarrollo Humano, la preocupación de hacer un seguimiento en cuanto a este ciudadano, miraflorino, cómo se encuentra, qué necesidades hay, porque es muy probable que esta persona necesite algún tipo de ayuda de naturaleza médica. Y hay que seguirlo para que el día de mañana evitemos, si es un hombre con depresión, el día de mañana evitemos que pueda reincidir en una situación de esta naturaleza que todos queremos evitar. Muchas gracias, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Pinzaz, que lo veía que estaba calentando ahí antes de entrar a la cancha. Muy buenos días, señor alcalde, integrantes del COISEC, vecinos de Miraflores. Muy buenos días. En el área 3, durante los últimos días, se ha continuado poniendo en ejecución el convenio Serenazgo Sin Fronteras, haciéndose los patrullajes en las zonas limítrofes con los distritos de Surco, Barranco y Surquillo. Asimismo, con personal de la Comisaría de San Antonio en patrullaje integrado. Y al igual que en las otras dos áreas, por gestión directa del subgerente de Serenazgo, también se ha patrullado con personal del Escuadrón Verde. Dentro de las actividades realizadas, se han realizado visitas de coordinación a las instituciones educativas Federico Villarreal y Juan Alarco de Danmer. En esos planteles se han verificado las condiciones de seguridad que existen en los locales, tanto en la parte interna como externa. En ambos locales se ha verificado el buen funcionamiento de las cámaras debido a vigilancia con las que cuentan. Y también se ha llevado a cabo entrevistas para ver constantemente cuáles son los riesgos que en las partes externas están expuestos los escolares. Asimismo, en compañía del subgerente de Serenazgo, se visitó la instalación de la División de Investigación de Robo de Vehículos, donde se ha propuesto la ejecución de operativos para contrarrestar el robo, hurto de vehículos, accesorios y autopartes. Y se va a hacer especial énfasis en lo que es vehículos menores, en bicicletas, que últimamente ya se ha estado presentando en la jurisdicción. También visitamos a la Divín Crisur, donde sostuvimos una entrevista con el comandante José Urbano, para poder también poner en práctica operativos que contrarresten los robos a viviendas. El día miércoles 4 se llevó a cabo en el Parque Castilla la tercera reunión vecinal de la Junta Vecinal de la Comisaría de San Antonio, donde se han tocado temas puntuales sobre seguridad, escuchando las inquietudes de los vecinos y también aportes que han creído conveniente exponer. Continuando con la campaña Basta de Engaños. Se ha realizado la campaña en los parques, el Parque Tradiciones y en el Parque Castilla. También se ha visitado la agencia de empleo Mega Servizac, que está en el límite con el distrito de Surco, llegándose a entrevistar a un total de 36 trabajadoras del hogar. Operativos. Se ha continuado con la detección y retiro de parantes de madera con base de cemento en distintos puntos de nuestra jurisdicción, llegando a contabilizar 21 parantes. Respecto a los operativos de control vehicular, se han intervenido en compañía de la Comisaría de San Antonio y apoyo de la División de Tránsito Lima Sur 1. Un total de 79 motos, se han remitido 4 a la comisaría y también se han intervenido 107 vehículos mayores, de los cuales uno de ellos fue remitido a la comisaría. En el Centro Comercial Aurora, en un operativo integrado con personal de fiscalización y de la Policía Nacional, se han visitado los 28 locales existentes, donde se ha verificado el cumplimiento de la ordenanza 294, que habla sobre la obligatoriedad de presentar un rótulo donde indican que no hay discriminación en ese local. Asimismo, con la oficina de coordinación, se verificó el funcionamiento del POS en cada local comercial. Operativos de construcción civil, se han realizado dos, llegando a entrevistarse a 87 obreros sin novedad. Y finalmente, con personal de la Divín Crisur, se llevó a cabo un operativo de identificación de vigilantes particulares. son actores muy importantes de los delitos que se cometen en la vía pública. Y es por eso que se ha verificado su identidad y también se les ha dado instrucción y se ha verificado de que cuenten con los números de serenazgo y de la Central de la Policía Nacional, así como de la comisaría, para poder advertir y comunicar de inmediato cualquier novedad que crean conveniente. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Va en la línea de lo también expuesto en las otras dos exposiciones. Hay que seguir con el tema de los operativos, creo que eso es muy valioso, y los temas de prevención también con los vecinos. Yo encontré ahí en el Parque Mariscal Castilla un anuncio justamente donde se veía el trabajo, se anunciaba que se iba a realizar esta charla con los vecinos y me gustó muchísimo porque lo que se veía es un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Creo que ha sido positiva la reunión, según la información que tengo, ya nos contará el comisario Barrantes su apreciación sobre la misma, pero hay que estar cerca de la población, eso es lo más importante. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario en mesa en general de las exposiciones, si no las hay, o alguna sugerencia, algo de lo que se... Sí, la gobernadora del distrito, la señora Justina Prado tiene una sugerencia que quiere realizar. Adelante, por favor. Buenos días con todos del comité de seguridad. Un pequeño detalle, para poder tener más seguridad en nuestro distrito necesitamos registrar de las quejas o las llamadas telefónicas preguntando su número de NI, quién llama, o de la ocurrencia si es verídico realmente como en persona. Algunas llamadas de los vecinos no los registran las ocurrencias y eso no sirve para seguir investigaciones, tanto como policial, serenajo. Es una sugerencia. Muchas gracias. Estimada gobernadora, yo quisiera pedirle que a través de César Castillo pueda usted visitar nuestra central de alerta porque ahí todas las llamadas que llegan todas son registradas. Están desde que se creó el sistema en el registro grabadas, hay DNIs, hay historial, cómo se atendió, qué no se atendió y a diferencia de lo que sucede con el 105 donde hay una altísima cantidad de llamadas falsas o pasadas, en el caso de nuestro sistema no existe eso, de esa forma, digamos. Entonces, para estar más familiarizado con el sistema le ofrezco que pueda reunirse con César para poder verificar cómo funciona la central de alerta Miraflores. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, señora Carmela Segovia. Buenos días, señor alcalde, señores representantes del Codiceg, señores visitantes del hermano país de Chile, tengan ustedes muy buenos días. simplemente para dar un informe de acuerdo al plan que se está realizando en seguridad ciudadana de parte de los vecinos coordinadores de la Policía Nacional del Perú. Hemos tenido anteayer una reunión, ya lo manifestó, el jefe de área 3 lo ha mostrado en diapositiva, nosotros tenemos las fotos que le vamos a hacer llegar de esa reunión, los representantes de seguridad ciudadana de la Comisaría de Miraflores han anotado las sugerencias, los requerimientos y alternativas de solución y lo mismo la Policía Nacional y los vecinos organizados. Señor alcalde, estamos muy agradecidos del apoyo logístico que usted nos está dando para que se realicen este tipo de reuniones en la cual nosotros tenemos ese contacto directo de nuestras autoridades con nuestros vecinos. Solo dos cositas para decir qué es lo que han manifestado en esa reunión. Es un parque muy hermoso, muy grande y ellos dicen de que por favor si la municipalidad mandara un oficio a Luz del Sur porque hay baja potencia de la luz y es por eso que de repente están viniendo muchachos a ese parque que no saben si son del lugar o vienen de otros lugares a fumar. Esa es una. Y la otra también es con la Comisaría de Miraflores cumpliendo también con el Plan Anual de Seguridad Ciudadana que trabajamos con la región Policía Lima en la que claro con las dos comisarías estamos haciendo el patrullaje mixto que hace la policía y las rondas vecinales. Ayer hemos tenido las rondas vecinales en la zona 7 en donde la misma gente percibía y decía qué bien qué bueno. Este es el único distrito creo que donde se está viendo y donde se está poniendo educación porque mire señor alcalde nosotros aparecimos con nuestras comisaría de Miraflores en estas hablan también el trabajo en conjunto los vecinos decían que en Domingo Orué con Paseo de la República había muchas deficiencias de los autos en donde estaban rompiendo con bujía el comisario ya puso esa zona cuadrante seguro y ahí ya vemos serenazgo la policía nacional y nosotros los vecinos escuchamos el agradecimiento señor alcalde tanto a nuestra municipalidad con su serenazgo como nuestra policía nacional le vamos a hacer llegar las fotos en donde estamos trabajando en conjunto la policía nacional del Perú con sus vecinos organizados nuestra municipalidad con serenazgo el trabajo en conjunto con los jefes de área nos está dando muy buenos resultados muchísimas gracias señor alcalde perdón en esa ronda que hicimos hemos encontrado no sé si se acuerda el año pasado señor alcalde una vecina que vino manifestó de que tres autos te molestaban y bueno ella manifestó su problemática y los erradicaron pero curiosamente nos encontramos con la vecina y agradeció nuevamente qué bien que ahora estén caminando por las calles y nos llevó al lugar en donde nuevamente estos carros los tres vehículos que ya los habían erradicado ella manifiesta de que cinco meses han estado fuera y que nuevamente están ahí y ahorita hemos visto de que no es del distrito y no sabemos quién es el dueño y no no debía circular y como están abandonados porque dicen que los carros abandonados por más de siete días ya debían salir pero estos nuevamente están ya más de seis meses con las llantas bajas entonces manifiesta que por favor nuevamente ya se los debía erradicar porque mucho tiempo están estacionados en la calle gracias bien muchas gracias hay que correr traslado de esto a nuestro secretario técnico para las coordinaciones debidas con la policía nacional eso por un lado por otro lado no tengo reportes de bujiazos en la zona mencionada me gustaría saber si es que últimamente han habido en alguna época existieron pero de la zona del distrito vecino nosotros no lo tenemos gracias al buen patrullaje que está haciendo sin embargo quisiera preguntar a nuestro secretario técnico si hay algún reporte del otro lado de la frontera o en nuestra frontera si los problemas que se han presentado han sido en el lado de Surquivo señor alcalde no tenemos reportes dentro de la jurisdicción de Miraflores que se han presentado estos hechos por el mismo dispositivo que tenemos especial en todos los puentes y frontera con Surquivo San Isidro Barranco que no se han presentado novedades de esta naturaleza bien del lado de Miraflores se puede apreciar por lo general casi todo el día un efectivo con un CAN ahí y eso ha servido muchísimo para disminuir cualquier situación que pudiese potencialmente haberse dado en algún otro momento pero en todo caso tendríamos que reforzar el trabajo del patrullaje conjunto con el distrito vecino para prevenir cualquier situación que pueda ser lamentable voy a darle el uso de la palabra a los comisarios porque ya estamos casi sobre la hora y me gustaría de todas maneras poderlos escuchar yo sé que ustedes tienen algunas cosas que compartir le damos el uso de la palabra al comandante segundo Piro Lapadilla muchas gracias señor alcalde buenos días con todos los integrantes del CODICEC cumplo con informar la producción del personal de la policía nacional que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio el 30 de mayo se ha intervenido al ciudadano Jaime Alberto Lara Ferrando por encontrarse con requisitoria por el delito contra el patrimonio robo agravado fue puesto a disposición de la división de requisitorias para los trámites de ley ese mismo día se detuvo al ciudadano Gary Valverde Espinosa por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio robo agravado arrebato de celular de igual forma con el atestado respectivo se puso a disposición del ministerio público para que estos formalicen la denuncia penal respectiva el 31 de mayo se detuvo al ciudadano José Zambrano Niño por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la libertad sexual actos contra el pudor en agravio de dos ciudadanas con el atestado correspondiente en calidad de detenido fue puesto a disposición del ministerio público el 30 de junio se detuvo al ciudadano Cristian Castillo por encontrarse requisitoriado por delito contra la seguridad pública peligro común conducción en estado de ebriedad fue puesto a disposición de la visión de requisitoria de otro lado se realizaron operativos policiales con la participación de otras unidades de la policía nacional y en estrecha coordinación con la gerencia de seguridad ciudadana del distrito habiendo impuesto 15 papeletas por diferentes infracciones al reglamento nacional de tránsito se continúa con las operaciones policiales tomando en cuenta fundamentalmente el mapa del delito del distrito en coordinación con otras unidades de la policía nacional y de la gerencia de seguridad ciudadana del distrito eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde muchas gracias la gracias a usted comisario le vamos a dar uso la palabra al comisario de la comisaría de San Antonio a mi tocayo el mayor Barrantes señor alcalde muy buenos días muy buenos días con todos los miembros del CODISEC para informar que durante la presente semana el día 2 de junio se logró detener a la persona de Pablo Javier Bermúdez para él quien se encontraba requisitoriado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado fue puesto a disposición de la de la edición de requisitoria de la policía así es muy bueno mencionar también de que los diferentes establecimientos comerciales de la zona se han continuado con las intervenciones a los conocidos como tenderos si bien es cierto son a veces hurtos de poca monta que constituyen falta esta semana han habido tres específicamente en la avenida Benavíes y en el centro comercial Aurora asimismo el día de ayer en hora de la noche con intervención del personal del serenado se logró detener a una persona que había realizado en la vía pública actos contra el pudor en agravio de una transeúnte actualmente esta persona se encuentra detenida en la comisaría y está siendo puesto a disposición de la fiscalía esta persona estaba en estado de ebriedad y se sobrepasó se podría decir como una transeúnte así mismo señor alcalde señores miembros del comité ¿dónde sucedió eso? ¿en qué zona? 28 julio 28 julio 28 julio con la república asimismo se han continuado afectando los operativos en forma coordinada se han impuesto 10 infracciones al reglamento de tránsito se ha logrado intervenir a un vehículo requisitoriado y asimismo acotando a lo que había dicho la señora Carmela en lo que se refiere a la reunión que se desarrolló en el parque Mariscal Castilla los vecinos se ha observado aún como un denominador en las quejas de los vecinos a través de las diferentes reuniones que hemos estado realizando señor alcalde ellos básicamente se quejan por dos motivos fundamentales la baja de luz y la frondosidad de los árboles que aparentemente estaría contribuyendo a que la iluminación disminuya porque tapan la iluminación pública y asimismo con las cámaras de videovigilancia entonces esto creo que se podría coordinar con la parte correspondiente del municipio para ver cómo solucionamos con la poda de los árboles para más o menos darle ese ambiente de tranquilidad a los vecinos eso sería todo señor alcalde muchas gracias muchas gracias también presumiendo o entendiendo que la reunión ha sido provechosa con los vecinos eso es muy importante con relación a la luz vamos a hacer un trabajo conjunto voy a encargarle a nuestro secretario técnico el señor Augusto Vega que prepare una carta conjunta que firmará él y usted para ser enviada a luz del sur para una rápida intervención y para que se acoja el pedido de los vecinos porque a ver cómo funciona luz del sur funciona con determinados parámetros rangos no puede estar ni por debajo ni por encima de estos de estos parámetros o rangos si está por debajo puede ser multada por la supervisora de los servicios públicos y si está por encima también entonces ellos tienen que buscar un equilibrio entonces pediría eso una carta hoy día mismo debería estar saliendo sin perjuicio de eso yo le voy a escribir también al gerente de relaciones públicas de luz del sur diciéndole hemos tenido una reunión con los vecinos en la zona y hay una queja un pedido una demanda con relación al tema de la calidad de la luz en el parque eso por un lado y por otro lado con relación a lo que tiene que ver con la poda de los árboles le voy a encargar al señor gerente municipal una acción inmediata a través del concesionario en la zona para que haya mejor visibilidad de estos espacios de donde sale la luz o sea de los postes eso para poder tener una rápida acción ahí sin perjuicio de pedirles tanto a usted como a nuestro jefe de área número 3 el señor Pinzaz que estén muy atentos siempre con la labor y el trabajo de la zona ahora con relación al tema de estas situaciones de acoso sexual callejero hay que ser cuidadosos muy cuidadosos porque hace mucho tiempo atrás nosotros hemos implementado una campaña aquí en el distrito donde estamos luchando contra aquellas personas que tienen algún tipo de violencia de esta naturaleza y esta violencia va desde cosas sutiles hasta situaciones grotescas como la que se ha declarado por ejemplo hay miradas lascivas hay piropos hay comentarios que cuando una persona del otro lado no ha buscado recibir una cosa de esa naturaleza o no quiere o no consiente una cosa de esa naturaleza eso de por sí ya es violencia entonces hay que evitar ese tipo de violencia o de acoso en las calles me gustaría que podamos pensar qué más podemos hacer nosotros estamos capacitando hemos capacitado nuestros serenos hemos capacitado algunas obras en el distrito mañana hoy creo tenemos una capacitación y mañana tenemos una capacitación en otras obras donde hay obreros de la construcción civil que muchas veces hostigan a las personas que pasan por la calle yo cuando voy a los colegios escucho de las niñas que me dicen alcalde no puedo pasar por ahí por esa zona porque no me siento segura porque hay una persona que me está hostigando eso es violencia eso es acoso sexual callejero nosotros hemos hecho una evaluación en el distrito y hemos visto que las zonas que son oscuras o las zonas donde no hay vigilancia o las zonas donde hay obras de construcción civil son potenciales lugares donde el acoso se puede dar pero también vemos que no solamente esos son los sitios sino en otros lugares como la avenida 28 Julio que es una avenida muy concurrida entonces evitemos eso porque ese es un tipo de inseguridad en las calles que no queremos ¿de acuerdo? muy bien ofrezco alguna intervención al señor Carlos Contreras perdón el señor Carlos Yerena está levantando la mano estaba pensando en el señor Contreras porque lo del acoso sexual está muy vinculado a la gerencia de desarrollo humano señor Yerena por favor tiene el uso la palabra señor alcalde señor y miembro del comité señores vecinos que nos siguen por las zonas de Mira TV tenga usted muy buenos días muy corto dentro de las acciones de prevención que venimos realizando en relación a los edificios y más allá de las cartas que hemos remitido en donde se les indica que deberían tramitar su certificación de inspección de detalles de áreas comunes en la municipalidad y de Lima porque es una responsabilidad de la municipalidad metropolitana de Lima venimos realizando la inspección de algunos edificios casualmente el día de ayer en compañía de la unidad de bomberos número 28 hemos realizado la inspección de dos edificios uno en Malecón 28 de julio solicitada por la familia Marqués de la Plata y la otra en la cuadra 62 de Paseo a la República que hemos verificado lo que el señor brigadier de la comandancia de bomberos Guillermo Muñoz indicó el sistema de red contra incendios adicionalmente a los extintores de pida de evacuación señalética entre otras cosas y en ese sentido vamos a seguir trabajando señor alcalde muy bien ayer lo vi mientras que yo estaba del otro lado del la quebrada balta la bajada balta usted estaba justamente con los bomberos haciendo un trabajo del otro lado de la quebrada esto ha sido como a las 10 y media de la mañana que estaban en ese trabajo y me lleva a recordar que le habíamos pedido al comandante de la compañía de bomberos número 28 que sea un censo de los hidrantes ¿no? ¿se está trabajando en eso? ¿sí? Sí, estamos trabajando en eso ya se terminó el informe ya se está enviando a través de veces partes ya se aplicaron todos los hidrantes el estado de ellos y básicamente es el mantenimiento de ellos en algunos casos están obstruidos y ya toda la información la estamos entregando a la municipalidad para las medidas correctivas del caso a través de CEDAPAL Correcto yo quisiera que para acelerar acciones una conversación directa con la gerencia municipal de manera tal que se puedan ir tomando las acciones rápidas y no esperemos que CEDAPAL reaccione porque si esperamos a CEDAPAL de repente vamos a tener alguna tragedia por medio que no vamos a poder atender por la falta de capacidad de agua por la poca productividad de los hidrantes pero en todo caso muchas gracias por ese tema de prevención que creo que es muy valioso bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no la hay voy a levantar la sesión no sin antes agradecerle por su presencia que es muy valiosa para el distrito de Miraflores y una de las cosas que me llena de orgullo es que aquí hay un trabajo conjunto mucha gente involucrada juntos estamos haciendo este tema de seguridad ciudadana tenemos una práctica que se denomina Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana y esto es viernes a viernes hoy como suele decir el señor Carrera no es que cerremos el kiosco y nos vamos sino que nos paramos y comenzamos a trabajar toda la semana y evaluamos la semana muchas gracias y nos vemos el próximo día viernes siempre Dios mediante gracias